Estoy en comunicación con Guadalupe Díaz, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Pues con el gusto de volver a saludarte aquí a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias por tomarnos la llamada y mire pues que es importante porque particularmente para Sonora el hecho de que el notariado mexicano tenga aquí un evento importante en los próximos días. Así es, Soledad. Dentro de semana y media, los días 9, 10 y 11 de noviembre, el Colegio Nacional, todo el notariado nacional estaremos ahí en Ergoncillo, Sonora, en nuestra centésima, vigésima, sexta jornada nacional del notariado mexicano, que en esta ocasión lleva el nombre del notario Fernando Trueba Bonfil. Y bueno, pues vamos a hacer un plan académico donde hablaremos pues de temas societarios, temas de las compraventas, temas fiscales, las agendas legislativas. Y también pues obviamente pues aprovecharemos para convivir y para visitar tu bello estado, Soledad. Pues qué bueno que lo escogieron en noviembre, Guadalupe, porque ya hará menos calor. Pero dígame rápidamente, ¿quién fue o quién es, no tengo el dato, el notario Fernando Trueba Bonfil? Mira, el notario Fernando Trueba Bonfil es un notario del Estado de México que presidió el Colegio Nacional hace algunos años y que además se ha desempeñado pues como catedrático y como académico dentro de nuestro Colegio Nacional. Es un notario al que le debemos grandes logros dentro del Colegio Nacional y bueno, pues esta vez vamos a homenajearlo poniéndole su nombre a esta jornada. Excelente. Ahora, de los temas que van a abordar, ¿quiénes son? ¿Los propios notarios integrantes del colegio abordan los temas para que todos los agremiados vayan conociéndolos, dominándolos más o son externos? Mira, el Colegio Nacional tiene excelentes académicos ya de una gran historia y ahorita lo que estamos haciendo también es incursionar nuevos cuadros académicos, perfiles de notarias y notarios que tengan este perfil. En esta ocasión van a estar notarios de toda la República prácticamente dando ponencias, por supuesto también notarias y notarios del Estado de Sonora y normalmente sí tenemos invitados externos, pero en esta ocasión los temas académicos van a ser abordados únicamente por notarios y notarias que ya traen una trayectoria en el tema académico dentro del Colegio Nacional. Bien, bien. No se nos olvida que en esta ocasión los notarios, las notarias del colegio pues extendieron el plazo que normalmente teníamos como septiembre, mes del testamento y aunque ya es 31 de octubre, a lo mejor todavía alguien se anima y va y hace su testamento. Un trámite que debiera ser tan natural, pero al cual nos resistimos tanto, presidenta. Así es, pero fíjate que la verdad que tuvo mucho éxito este año la campaña de septiembre, mes del testamento, al grado que varios estados lo ampliaron hasta diciembre. Ah, excelente. Entonces, la verdad que no va a haber pretexto para que nadie haga su testamento y bueno, y también hablando ya de esta función social que comentas del notariado, sí me gustaría comentarte que bueno, pues derivado de todas las personas que se vieron afectadas del huracán Otis, también el Colegio Nacional tenemos un centro de acopio en nuestras oficinas en la Ciudad de México, donde hemos estado ya mandando víveres a todos nuestros hermanos de Guerrero y de manera particular el Colegio Nacional está organizando unos talleres prácticos en materia fiscal, lavado de dinero y de fe, de hecho, el día 16 de noviembre para que de manera virtual se conecten todas las personas que gusten tomar estos talleres, porque lo recaudado va a ser para ayudar a nuestros compañeros y nuestras compañeras notarias de Acapulco principalmente, que perdieron prácticamente sus oficinas, además obviamente de sus viviendas, pero para poder empezar a echar a andar esas notarías. Entonces, el costo es de mil pesos por las tres conferencias, va a ser este día virtual y ojalá se puedan conectar, porque además son talleres prácticos que han tenido un historial muy exitoso dentro de nuestro colegio y hemos tenido alrededor de tres mil quinientos notarios o abogados de todo el país tomando estos talleres en otras ocasiones. Excelente, pues ojalá que quienes nos están viendo también se encarguen de divulgar esta información que llegue a más personas para que sea de su beneficio. Me queda claro y creo que lo comentamos cuando usted era candidata a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el enfoque que está poniendo en su gestión en el tema académico, en el tema de fortalecimiento de los conocimientos académicos, de educación, para que precisamente los trámites sean más rápidos, que tengamos un notariado cada vez más profesional. Este, creo que ese, de alguna manera el toque de la primera mujer presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Pues mira, la verdad es que nosotros siempre tuvimos muy claro que la columna vertebral, vertebral, perdón, el pilar más importante que tiene el notariado es la academia, la capacitación, el estar actualizados para poder dar un mejor servicio a los usuarios de los servicios notariales y la verdad es que hemos trabajado muchísimo en el tema de la capacitación. Tenemos jornadas regionales, jornadas estatales, ahorita va a ser una jornada nacional la que se va a llevar a cabo en Sonora y siempre estamos promoviendo la capacitación dentro del gremio para, sobre todo, para otorgar un mejor servicio y que la gente se sienta más segura y más tranquila cuando acuda a alguna notaría en este país. Excelente. Pues le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación, creo que todo lo que sea acercar capacitación a los gremios es siempre bienvenido y nos permite recibir un mejor servicio a los usuarios y a ellos prestarlo. Yo espero que cuando venga aquí a Sonora se dé una vuelta aquí al estudio. Va a ser un honor de verdad saludarte personalmente y bueno, pues yo voy a estar ahí ya a partir del día 8 y encantada de poder saludarte y estar ahí en tu estudio, querida Soledad. Excelente. Aquí la vemos entonces. Muchas gracias, pendientes. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, gracias.